Nosotros venimos de Santo Tomé, yo hace casi 5 años que estoy en la cultura y bueno, el freestyle se basa en improvisación, viene de la rama del rap el rap de canciones, todo eso, bueno, surgió el freestyle, improvisación y no es muy difícil de hacer, es cuestión de tiempo y aprendizaje si le pones empeño te puede salir, como a todos y bueno, yo vinimos acá a San Carlos a competir porque quedamos clasificados a la competencia anterior de esa misma edición se hizo la competencia anterior, yo salí el campeón, fui campeón de la última entonces quedamos clasificados para esto, hoy vamos a cantar, vamos a dar shows ahí va a haber competencia de freestyle, que es lo que estamos hablando ahora y nada, se basa todo en respeto ¿Cuántos años tenés y cómo te llamás? 16, Sánchez Cristian me llamo ¿Y tu nombre cómo es? ¿Cómo te va? Yo me llamo Matías, tengo 23 años y hace 5 años que estoy en el freestyle Siempre el freestyle tiene que ver con problemáticas sociales, con visiones que ustedes tienen de algunas temáticas antes de una competencia, no sé, ¿se elabora un tema en particular? ¿Vamos a improvisar sobre tal cosa o es lo que vaya a surgir? Es, como la misma palabra te dice, tiro libre, es lo que te surge en el momento Ponele, ahora estamos acá hablando y capaz que me surge hablar sobre lo que estamos charlando en el momento o también ponele, hay en algunas competencias que te dan temática ponele universo y vos tenés que desarrollar sobre la temática ¿Y estas competencias son habituales? Sí, allá en Santa Fe, sí, acá no sé mucho porque es la segunda vez que caigo pero sí, en Santa Fe es muy habitual allá ¿Y se reúnen dónde? ¿En una plaza, en un barrio? Y sí, prácticamente sí, en una plaza o ponerle en centros culturales, diferentes lugares Vamos a charlar con el San Carlino, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te va? Hola, me llamo Gianluca, Gianluca Leiva, tengo 23 años y sinceramente no hace mucho que estoy en esto de las competiciones y demás pero es algo que me gustó va a ser, de hecho, la segunda vez que voy a competir y bueno, es una experiencia básicamente nueva para mí esto de competir sí miro, sí miraba, pero hace poco arranqué a competir, digamos, va, de vez en cuando ¿Y siempre la improvisación tiene que rimar la palabra que termina con la que comías? Claro, básicamente la idea es esa, o sea, generar una buena rima y que el público lo entienda más que nada el público, el jurado también, que es el que decide después quién va a ganar la gente también, estaría bueno que por ahí, algunas palabras que por ahí no llegan a entender pero se entienden entre competidores, entre jurados y después lo que, otra cosa que es lindo es ver cómo la gente grita las rimas y apoya a ambos competidores ¿Todo tiene una base musical? Sí, todo hay una base musical, por ejemplo, con los beats que se hacen o los beatbox también, con el sonido de la boca hay muchas maneras de hacer ¿Y ese sonido de la boca lo hace un compañero tuyo? ¿O también vos, cuando dejas de improvisar, lo hace? No, no, lo hace generalmente otro compañero hay dos rapeando, dos cristaleando, batallando y el beatbox lo hace otro ¿Y acá en San Carlos se suele hacer este tipo de batallas o es una de las primeras veces? La de Free Zone es la, te va a recordar bien mejor el compañero pero creo que es la segunda o tercera que se hace se hacen batallas hace un tiempo ya, acá en San Carlos nada más que por ahí no se dan a conocer, no son muy conocidas pero hay batallas, se juntan a batallar entre los compañeros, en plazas, en parques, en cualquier lugar ¿Y la gente más grande, acepta este nuevo estilo cultural, musical, que se asoma o son más la gente joven? Mira, por suerte hay variedad, digamos hay gente grande que va a ver, por ejemplo la anterior competencia de Free Zone que se hizo en el Paseo Parque fue mucha gente grande, también gente joven estaría bueno que acepten por ahí en la batalla por ahí se llega a insultar o algo pero queda todo ahí, es todo compañerismo después de eso uno se saca fotos con los compañeros comen algo, así que es normal, no pasa nada Bueno, el que gana acá en San Carlos ¿tiene otra expectativa de alguna otra competencia? digo, ¿hay alguna suerte de clasificación? ¿Quién gana acá va a otra zona, a otro lugar? Eso te lo puede decir mejor mi amigo allá te lo voy a explicar mejor él, que es el que organiza, digamos, el evento ¿Son muchos los que compiten hoy? y ahora va a haber una clasificación y de esa clasificación van dos al cuadro principal así que unos ocho más o menos, aproximadamente, diez ¿Viste? ¿Viniste con amigos, con familia? Vine con un amigo, ahí Rubén, que me vino a acompañar así que bueno, vamos a estar acá haciéndole el aguante a los pibes y para finalizar, ¿se necesita mucho ensayo? digo, porque me imagino que a mayor cantidad de vocabulario ustedes puedan tener, esto viene de la mano con la lectura seguramente muchas más posibilidades de conjugar palabras o de combinar palabras Claro, la lectura, tal vez el estudio también va a ayudar un montón también es cuestión de practicar, improvisar en tu casa buscar una palabra y rimar sobre esa palabra, hacer algo como decido, la lectura y el estudio ayudan un montón en el lenguaje y enriquecen, digamos, el lenguaje de la batalla ¡Gracias! ¡Gracias!